Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va ese? Estamos hoy, ah, espérate, a lunes, no sé ni en qué día vivo. Ay, que estamos empezando semana, que ayer fue domingo, debate, expulsión de Kiko, ay, de supervivientes, ya quedan ocho y bueno, vamos a comentar un poquito todo lo que pasó. Los que os vayáis viendo el directo por YouTube, ya sabéis, darle me gusta al vídeo, suscribiros al canal y los que os vayáis uniendo por aquí por TikTok, también con esos likes para ir posicionando el directo. Vámonos ahí. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, hola, ya os voy viendo uniros. Hola, Jim, hola, Estefanía, hola, caracoles, hola. Hola, user, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente tan rápido? Oye, parece que estabais ahí esperando. ¿Cuándo? ¿Quién crees que se salva el martes? Espérate que yo me ubique. Nominados Marieta, Aura, Arcano y Pedro. Yo creo que el martes se va a salvar Marieta. Voy a tirar la casa por la ventana. Hola, Jenny, ¿qué tal? Dicen que a los presenciales de Gran Hermano solo están llamando a TikTok. ¿Sabes algo? No, está presentando gente que hay gente que no es famosa de nada. Arcano se salva el martes. A ver, no descarto nada en realidad. No descarto nada porque Arcano también tiene mucho apoyo. Pero ahora, por ejemplo, esta semana Marieta no reparte el porcentaje con nadie porque es que la semana pasada lo repartía con Kiko y quizá eso le hace subir. ¿Quién está el quinto? Ahí lo tenéis. Torres. Como dice Estefanía, encuestas cada martes y cada viernes en Instagram. Así que seguidme por allí. Mañana actualizamos ranking, nuevas encuestas. Ya quitaremos a Kiko. Ya simplemente quedan ocho. Así que seguidme por Instagram, chicos. Los que aún no me sigáis, hablamos de tele. ¿Hoy hay encuestas? No, mañana. Por la teoría de las últimas ganadoras de realities, ganaría Marieta, ¿no? Por la teoría de las últimas ganadoras de que las Islas de las Tentaciones convierten en ganadoras a sus participantes, debería ganar ella. Salvemos a Marieta. Dice Alba, ¿quién quieres que gane ahora? Pues mira, hoy os he hecho un vídeo porque ya es como decisivo, resta final. Hoy tenéis vídeo, tanto aquí en TikTok como en Instagram, de cuál sería mi top ocho. Mi ranking del ocho al uno, explicando por qué le doy a cada uno la posición. De todas formas, os lo digo, no pasa nada. Mi ganador es Torres, ahora mismo. ¿10.000 likes y encuestas de nominados? Venga, claro que sí. Vamos allá por esos likes y os pongo la encuesta. ¿Estás siguiendo ni que fuéramos? Sí, sí lo veo, ¿eh? Sí que lo voy poniendo y lo voy viendo. Que por cierto, hoy es lo de Marta Riesco. A ver lo que cuenta esta chica. ¿Quién crees que saldrá esta semana? Quiero creer, pensar y desear que el expulsado sea Pedro García Obado. O sea, ya la broma es suficiente. Este señor ha llegado demasiado lejos y no aporta nada. O sea, es que en serio. No sé. No sé, ¿qué es tan atractivo de su concurso para que la gente lo ponga en tanto valor? ¿Qué opinas de la cantidad de influencers que han ido al casting de Gran Hermano? ¿Pero tanta gente de influencers ha ido? No sé. Es que tampoco he visto. Yo por las publicaciones que he ido viendo en las redes de Gran Hermano no han subido a ningún influencer, ¿no? No lo sé. Lo mismo sí, pero es que han subido muy poquitas cosas todavía. Del TikTok. A ver, es que hay gente en TikTok que tiene seguidores, pero es que tener seguidores tampoco es ser influencer. Es que ¿dónde está a día de hoy la barrera de ser una persona con repercusión mediática o... Es decir, que se considera influencer? Porque, por ejemplo, una persona con 20.000, 30.000 seguidores lo considera influencer. O sea, a día de hoy en TikTok casi cualquiera tiene esa cantidad de seguidores con que tenga una cierta constancia en redes sociales, ¿no? No sé. Claro, ya una cosa es que tenga un millón de seguidores. Eso ya son palabras mayores, claro. Tampoco sabemos si al final entrarán, no entrarán. A ver, muy pronto, ¿no? Para hacer este juicio, ¿no? ¿Cuál es tu top 8 de los que quedan? Pues justo hoy he hecho un vídeo de esto. Lo tiene subido tanto aquí en TikTok como en Instagram. Va a salir Marieta, los angelistas le vamos a mandar a casa con su amigo Kiko. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, a ver, yo creo que Kiko ha hecho buen concurso. O sea, las cosas como son. A mí me ha dado pena que Kiko ayer fuera expulsado. No obstante, creo que me alegro de Blanca porque es verdad que Blanca ha pasado mucho en esta edición. Y, oye, también creo que es una chavala que yo a día de hoy la colaría en la final, la dejaría tercera o así. Pero es verdad que yo creo que cuando recordemos esta edición de Supervivientes, cuando pase el tiempo, y digamos, ¿quién concurso? Es que nos va a venir a la cabeza Kiko Jiménez. Yo creo que nos va a venir. Así que no sé. Nos va a venir Kiko, nos va a venir Ángel, obviamente. Pero hay gente que no la vamos a recordar tanto. En GH están llamando por ciudades, creo que sí. ¿Qué opinas de Marieta? Pues a mí me gusta. Me hace gracia. Creo que sí, bueno, ha metido la pata en algunas cosas, pero creo que también ha llegado un grupo hecho. Le ha costado integrarse. Luego se ha dejado llevar demasiado. Quizá, oye, no me paran de recibir notificaciones de WhatsApp. Y estoy así todo el rato y no me termino de concentrar en lo que estoy hablando. Que creo que se ha dejado influenciar mucho por Miri. Pero creo que ha hecho un buen concurso, que se ha superado a sí misma. El miedo que le tenía al agua. Ha hecho buenas pruebas. No sé. A mí Marieta, dentro de lo que hay, también me gustaría verla en la final. Es verdad que no tengo como... Otros años he tenido mucha más devoción por un concursante. Y tampoco es que tenga una gran devoción este año como por ninguno. Pero dentro de lo que hay, Marieta creo que sí merece llegar a la final. ¿Qué opinas de Miri? No, Miri sí que me gustaría que se fuera. O sea, Miri ayer... Miri ayer, cómo justificó el tema del cojín de Arcano. Cómo empezó a tirar balones fuera. Cómo no quería reconocer su culpa. Es que me lo han mandado. Es que era una misión, ¿no? A ti te dijeron por un juego entre ellos. Vale, una cosa es una broma y que lo guardaras durante 48 horas. Otra cosa es que lo hayas tenido guardado una semana. Y que no te quieras responsabilizar. Y además, a ti te pueden decir misa y tú querer hacer lo que quieras. Pero luego te quejabas tú por un coco. Y le has quitado el objeto personal a un compañero. Entonces, Miri sí que creo que se excede muchas veces. Y que critica en los demás lo que ella misma hace. No lo entiendo. Tengo mi casting de gran hermano guardado. Y no sé si darle a enviar o no. Porque mi objetivo principal es el premio. Obviamente dale, ¿no? Obviamente dale. Para conseguir el premio hay que darle a enviar. Es el primer paso. ¿Sabes todos los que entran a la All Star? A ver, por rumores hay 10 personas sobre la mesa. Pero confirmadas solo 4. De los que se han confirmado, todos estaban en las guinielas de rumores. Entonces parece que se va haciendo oficial todo lo que se ha movido. Tanto a Dara como Sofía, como Bosco, como Logan. Se había rumoreado. Y ahora quedarían por confirmar de lo que se ha rumoreado. Quedaría por confirmar Alejandro Nieto, Olga Moreno, Lola, Marta de Lola. A ver si me acuerdo. Ayudadme. Me quedan 3 nombres de lo que se ha rumoreado. Jorge Pérez, Marta Peñate, cierto, me queda uno, venga, nos queda uno, nos queda uno, nos queda uno. Y Abraham, y Abraham, exacto. Entre todos lo hemos sacado. Esto se supone que son los 10 concursantes de lo que se ha rumoreado. Pero, Mateo no, Abraham Mateo no, Abraham García. ¿Quién quieres que salga esta semana? Yo quiero que salga Pedro, Pedro García Aguado. ¿Por qué crees que Kiko no ha sido expulsado? Pues mira, yo creo que esta nominación era un poco... O echamos a Kiko o salvamos a Kiko. Pero no era o echamos a Kiko o salvamos a Blanca. A mí me da la sensación que Blanca al final siempre ha recibido muy poquito apoyo. Ha sido expulsada porque ha sido la menos votada normalmente en los rankings fijados donde la tenemos. En último lugar siempre. Y entonces esto ha sido un voto a Blanca, pero voto a Blanca para expulsar a Kiko. Entonces yo creo que ha sido ahí un voto de hate. Que al final yo entiendo que Kiko haya podido hacer cosas mal y haya gente posicionada en su contra. Pero la gente no quería tanto como que salvar a Blanca. Lo que querían era expulsar a Kiko. Y al final, pues claro, la unión de todos los fandoms que no son los que le apoyan termina logrando esto, ¿no? Bueno chicos, todos los que os vais uniendo al directo, darle al botoncito aquí de seguir y quedaros por aquí. Te envié una petición a Instagram, pero no me has respondido porque me tienes que aceptar. Acéptame, porfa. Tengo tantos mensajes en Instagram, de verdad. Sobre todo desde que se abrió el casting de Gran Hermano. No sabéis la cantidad de mensajes que me llegan al día con dudas que yo parezco. Es que yo parezco la productora. Y me preguntáis cosas que muchas veces yo ni siquiera sé responder porque, claro, yo no trabajo en Gran Hermano. Yo os hablo desde lo que sé desde fuera, ¿no? Y todo lo que os pueda ayudar, desde luego os ayudo. Pero es que no tengo tiempo material muchas veces. Entonces yo os intento ir respondiendo. Tened calma. Y si no, volvéis a escribirme, pero lo siento a los que no os he contestado, pero de verdad que os contesto a mucha gente al cabo del día. Sí, el fondo, ahí lo tienes. Que también mucha gente viene a escribirme a Instagram y no me sigue, pero viene a escribirme. Ya que vení a escribirme, seguirme, hombre. Tú tendrías que estar allí de colaborador. Muchas gracias. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué opinas de Aura? Pues no me gusta. Pues no me gusta. Pues creo que se ha ido arrimando un poco al sol que más calienta. También es que no le he visto unas amistades fijas en el concurso. Y no sé, a mí Aura y luego ha tenido actitudes que no han sido positivas. O sea, la han nominado disciplinariamente dos veces. Que no se nos olvide, ¿eh? Que no se nos olvide. Hola, acabo de entrar. ¿Qué significan esos datos? Son unas encuestas que os pongo en Instagram todas las semanas, cada martes, cada viernes. Ponemos encuestas y confeccionamos ranking. Debería entrar en el All Star Víctor Janeiro. Víctor Janeiro no concursó en Supervivientes. Concurso en Aventura en África, que era una versión de Antena 3. Entonces no está en el recuento de Supervivientes. Todo lo que se hizo en Antena 3 es otro formato. Que fueron cuatro ediciones. La Isla de los Famosos fueron dos años. La Selva de los Famosos fue otro año. Y Aventura en África fueron cuatro ediciones que no están en el recuento de Supervivientes. ¿Quién quiere que gane yo Torres? Yo ya tengo ganas de que empiece Gran Hermano. Bueno, bueno, aquí vamos encadenando una cosa con otra. La verdad es que hay ganas de Gran Hermano. A ver si lo hacen bien. Yo sobre todo, por favor, que salga guay. Y que hagan una edición a lo grande después de siete años. Sin hacerse el formato. Darle like para encuesta. Venga, que ya estamos cerca. Estamos súper cerquita de los 10.000. Lo que sí, oye. Casi 300 conectados y solo un nuevo seguidor en este directo. No me lo creo. Vamos a ver, todos los que estéis ahí sin seguirme. Darle ahí al botoncito de seguir y quedaros por aquí. Pero no seáis tímidos. Vamos para arriba con esos seguidores nuevos, hombre. Quedaros por aquí. ¿Quién crees que se va? Pedro. Valeria, gracias por seguirme. Tú ves cómo estáis ahí. Estáis ahí en la sombra. Dale ahí a seguir. Ana, gracias por seguirme. Vamos allá. Rocío. Juan. Muchas gracias por seguirme. ¡Hombre! ¿Estáis por ahí? Encuesta. Venga, vamos con la encuesta. A ver. Encuesta, encuesta. Sí, sí, sí. Venga. Muchas gracias por esos 10.000. Iniciar. Ahí la tenéis. La encuesta. Yo he ido al casting de gran hermano. Pues me alegro, Jonathan. Espero que hayas tenido mucha suerte. Ayer dijeron que el padre de Miri es muy amigo de un responsable de cuarzo. Y que Miri... No, yo, no. Esto es chanchullero. Todos los años hay historias. Y yo estas cosas... No... ¿Qué más? No me parece. ¿Quién crees que se va el martes? El martes nadie. El jueves... El jueves creo que se irá Pedro. Además creo que le toca. Y mira que a mí, por ejemplo, Aura no me gusta. Pero es que al lado de Pedro ya... Creo que se tiene que ir Pedro. Miri ayer quedó retratada totalmente y no sabía cómo salir de su propia mentira. No sabía cómo justificarse. Y sobre todo, ya al final finalísimo de la gala como que reconoció un poco y pidió perdón. Pero... Pero llegó un punto donde era todo el tiempo tirando balones fuera. Yo no quería. Fue porque me dijeron. Pero es que era una prueba. Pero es que luego no sabía cómo arreglarlo. Pero es que no sé qué. Y es como vamos a ver mi vida. No. ¿Eres de Sevilla? No de Málaga. ¿Qué opinas de lo de Kiko versus Arcano en donde les dice mueble? Pues mira, es cierto lo que dice Kiko. Lo que pasa es que Kiko lo ha hecho de una manera tan invasiva que creo que eso es lo que también produce un poco de rechazo en la audiencia. Es la audiencia quien tiene que decidir quién es un mueble y quién no. A mí Kiko me ha gustado mucho durante todo el concurso. Pero él tampoco puede actuar de juez castigador y de Dios dentro de la isla y señalar, ¿no? Pues tú eres un mueble, pues tú mereces seguir, pues tú no. Entonces aquí al final le juegan contra. Le juegan contra porque la audiencia dice, mira, pues tú serás o no serás mueble, pero yo al final el que te vas a ir eres tú. Porque está teniendo una actitud un tanto chulesca que la audiencia rechaza. Y esto es el problema. Ahora, que yo estoy con un mueble en el concurso, pues bueno, ¿vale? Pues yo lo reto, me nomino con él y luego vemos. Pero ahí se andó poco listo al señalar tanto, 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 tanto que eres un mueble, que eres un mueble, que eres un mueble, que eres un mueble. Pues al final la audiencia quiere al mueble. Claro, y este es el problema. ¿Cuánto crees que queda de concurso? Bueno, esto es algo que ayer le preocupaba muchísimo a Arcano. Y lo entiendo. Pues se supone que le queda hasta final de junio. No, porque claro, si quedan ocho, esta semana se va uno, la semana que viene se va otro, la otra se va otro y ya en la final pues están los cuatro finalistas. O sea, que le queda todo junio creo de concurso, que tampoco, que parece poco, pero no es poco. Y luego ya pues en la primera de julio debe empezar el All Star. Pero que hay aquí recorrido todavía, ¿eh? Yo creo que quedan dos semanas y la final. Una ganadora, decís por ahí. ¿También va a ser la edición más larga? Pues probablemente, a ver, son 87 días decían ayer. 87 y 30. 8, 9, 10, 11. 117. Creo que la última duró 119. Pues igual alargan incluso para llegar a 120 o así. Y, pero es que como llegan a 120 son cuatro meses exactos, que me parece una barbaridad para un superviviente. Pero sí, es que la edición pasada duró 119, me parece. Pues durará algo similar o incluso un poquito más para decir la edición más larga de la historia del concurso. Con que dure un día más ya lo pueden decir. Me ha gustado tu ranking, aunque Arcano lo echaría el jueves. Bueno, está bien, está bien que en algo no coincidamos. ¿Qué son los porcentajes de atrás, Nerea? Son unas encuestas que os pongo en Instagram todos los martes, todos los viernes. Votáis si os gusta o no cada concursante. Y yo elaboro un ranking. Así que sígueme en Instagram, Nerea. Hablamos de tele. Pero llegan seis a España juntos. Es que tampoco sabemos ni si los van a traer a España. Porque por lo que daban a entender el otro día, parece que la final se va a resolver en Honduras. No sé. He echado hoy el casting de Gran Hermano y estoy de los nervios. Mucha suerte, Marta. Mucha suerte. Mucha suerte. ¿Crees que en el All Star entrará Marta Peñate? Sí, sí lo creo. Sí lo creo porque se están confirmando todos los rumores que han saltado. Y tiene toda la pinta de que se van a seguir confirmando. ¿Qué es Gran Hermano? ¡Guau! Gran Hermano es un reality de convivencia en una casa. Bueno, se ha resuelto la encuesta. Marieta, un 41,79. Sería la primera salvada. Le sigue Arcano con un 35,82. Luego Aura con un 19,4. Y cierra la encuesta Pedro García Guado con un 2,99. Solamente pues sería el expulsado de esta semana. Así ha quedado la encuesta. ¿Qué te parece el casting de Supervivientes o el Star? Yo creo que va a ser muy potente. Va a ser muy fuerte este año. Y muy difícil también. Porque es que a mí lo que más miedo me da, lo he dicho en otros directos, es la relación de Sofía y Adara. Que son de mis favoritas de todos los realities habidos y por haber y que ahora no se lleven bien. Va a ser complicado gestionarlo. Y Marta, si entra, pues también la he apoyado siempre muchísimo. Cristina, gracias por seguirme. ¿Te gusta Dakota para el All Star? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no ha estado entre los rumores. Parece que no entra. ¿Logan y Sofía se vuelven a encontrar Supervivientes? ¿Se está quedando sin audiencia? No. Se ha hecho buenos datos. De hecho ha subido del 20, ¿no? Los últimos días. La de ayer no la he visto, la audiencia de ayer. Pero la gala pasada ha subido del 20, ¿no? Dakota se quitó las redes sociales. Ah, sí. Claro, un 21. Imagínate. Eso, vamos, es una audiencia bestial. ¿Cuánto tardan aproximadamente desde que echas el casting hasta una respuesta de si sigue? No es dependiendo de cuándo tú lo echas. Es dependiendo de cuándo ellos llaman. Ahora se supone que esta semana deben empezar a llamar a los de las ciudades. Desde la semana que viene. Que creo que son Sevilla y Málaga. O sea que especialmente Andalucía que esté atenta esta semana a los contactos. ¿Qué opinas de Blanca? Pues a ver... Creo que ha hecho un buen concurso. Lo que pasa es que no ha sido suficientemente honesta muchas veces. Casi que cuando la apartan de playa, le pasó lo mismo cuando la mandaron al limbo y esta semana que ha estado más sola. Hace un juicio mucho más claro de sus compañeros y dice lo que piensa con más claridad que cuando la vuelven a juntar con el grupo. Me gustaría que fuera más clara pero a la cara. Bueno chicos, todos los que seáis nuevos por aquí. Estamos con nueve nuevos seguidores en este directo. Yo creo que podemos llegar a veinte sin problema por toda la gente nueva que hay conectada. Así que dadle ahí a seguir y quedaros por aquí. Venga que voy a estar viendo toda esa gente nueva como María. María, muchas gracias por quedarte. María, un abrazo. Gracias por seguirme. Sí, sí, os pueden llamar aún para gran hermano. Amanda, gracias por seguirme. Muchas gracias. Yo soy de Valencia y he echado el casting hoy entonces ya no tengo posibilidades. Desi, gracias por seguirme. Sí, tienes posibilidades. Porque si no el casting lo cerrarían. O sea, claro que tenéis posibilidades aún de que os llamen. Yo creo que harán una repesca. Incluso al final de todos los presenciales harán una repesca. Creo. MDM, Ruby, Claudia. Gracias por seguirme. Muchas gracias. No, yo no creo que vaya a ganar Miri. No, no lo creo. Gracias por la rosa. Bueno, me voy a ir despidiendo, chicos. Nos vemos en otro ratito. Hemos echado un muy buen ratito de directo. Nos vemos en otro. Os recuerdo que me sigáis en Instagram. Ahora en cuanto desconecte vais corriendo. Buscarme. Hablamos de tele. Me seguís en Instagram. Y os espero por allí también. Lauri, gracias por seguirme. Y seguimos comentando, ¿vale? Un abrazo.